El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que este martes solicitó la declaratoria de emergencia para el Estado debido al sismo de 7.5 registrado esta mañana. Que de manera coordinada con la Coordinación Nacional de Protección Civil, su director David León, he hecho la petición formal de la declaratoria de emergencia en el Estado de Oaxaca a raíz del temblor que sufrimos el día de hoy de 7.5 grados. Quiero informar que estamos haciendo el planteamiento de la declaratoria para alrededor de 50 municipios y me confirma David León que el gobierno federal hará todo lo posible para acompañar y atender las necesidades de los daños materiales que han sufrido los municipios y las familias oaxaqueñas. Minutos después del sismo, el gobernador de Oaxaca instaló el Consejo de Evaluación de Daños por el Sismo, por lo que dependencias comenzaron a monitorear las afectaciones en el Estado. En Oaxaca, el sismo ha dejado como saldo 5 personas fallecidas y daños materiales en edificios, carreteras y hospitales de diversas regiones del Estado. De acuerdo con los reportes del Servicio Sismológico Nacional, hasta esta tarde se reportaron 447 réplicas, siendo la de mayor magnitud de 4.6. Con información de Antonio Juárez, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin. Gracias por ver el video.